Los detenidos esperan la audiencia de formulación de cargos en el caso Purgá. El exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y siete jueces de Guayas están entre los 12 aprendidos que serán procesados. Jacqueline Rodas nos cuenta qué juez decidirá si les dictan prisión. El caso Metástasis, que se originó en la información encontrada en los teléfonos celulares del narcotraficante asesinado Leandro Norero, deja su primera secuela, el caso Purgá. En los chats, documentos y versiones recabadas, la fiscal general Diana Salazar encontró elementos para procesar a 12 personas por delincuencia organizada. El caso Purgá es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa que ponía a su servicio y obviamente al de narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad. Por lo tanto, después de la radiografía que significó el caso Metástasis, ahora empezamos a sanear los espacios que fueron tomados, porque la justicia no debe ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción. No permitiremos que estos malos elementos continúen campantes. Los detenidos son el exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, su esposa Mónica Alvarado y su primo Fausto Alarcón, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo y los jueces de la misma provincia, Reinaldo Ceballos, Johan Marfetán, Nelson Ponce, Lino Ramos, Henry Taylor, Guillermo Valareso y el secretario judicial Saúl Mero. La procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano, completa la lista de 12 implicados que enfrentarán la audiencia antes de la madrugada de este martes. Por el fuero que tienen los jueces y el exasambleísta, el caso se tramitará en Quito, en la Corte Nacional. Ya se conoce que el juez encargado es Javier de la Cadena. Quiero agradecer a la ciudadanía y a la comunidad internacional por permanecer vigilantes, no solo de los procesos, sino también de mi seguridad y la de mi equipo, por todo lo que esto significa, porque en casos como este combatimos fuerzas criminales, políticas y judiciales que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad. Todos sabemos a quiénes nos estamos enfrentando. Esta investigación contiene todos los elementos para ser sustentada en las Cortes. Tienen mi compromiso. No permitiremos la impunidad. En la audiencia de formulación de cargos se decidirá si dictan prisión preventiva para los 12 procesados y a qué cárcel serán enviados, o si el juez concede otras medidas cautelares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!